Mi banda El Mexicano tiene probablemente el estilo más incomparable. Estos fueron sus cinco éxitos más tocados en la radio. Inmortales. La Bota. La Bota. La Bota. Feliz Feliz. El viernes con Teresa, el sábado raqué, el domingo valés. Ramito de Violetas. Tu amor es un secreto, ella que nos ha... Mambo Lupita. A gozar Lupita. Y número uno, no bailes de caballito.